Otra tremenda fuerza y mi vida, gracias por ayudarme, gracias por darme esa tranquilidad, esa paz y esa fe de destruir a mis enemigos, aunque sean mis semejantes, pues no me importa, porque el que ayer lo mata, ayer no muere, así será. Estos que quedan los voy a aclarar yo en horas de la noche, en horas de la noche los voy a aclarar, estén tranquilos y estén juntos. Pónganse bien. Hermano, consulta un lado de la noche. Les vuelvo a muy pausar en la manera que yo la voy a dirigir a la salud, y lo estoy mirando desde el sagramatón, el cual quiere bien consagrarse. Y va a decir conmigo, te entierro, te destruyo, y se acabo, y negro será tu final, y la vez no te querrá, y la vida se te apagará. Entonces, cerramos el juplicio negro. Cerramos este campo energético, el cual he hecho, bajo mi bolsao y mi criterio. Amén.